Ya te voy a dejar el atolito amor, ya te voy a dejar el atolito, ya tolito te voy a tener, ya vas a ver. Rafa ya estoy en el en vivo, deja de estar hablando, la esperada. La gente te va a oír, ahorita me voy metiendo yo aquí en el en vivo. Vos lépero y otra lépera, no porque me van a decir que estás en la edad de las abuelas, y vos te decís que estás potentísimo. Hola, 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 qué tal mis chulas y mis chulos, cómo estamos con el frío amor, va que ahí le puse el volado, va que ahí le puse el volado. Hola, hola, cómo estamos con el frío mi amor. Mire usted que yo, aquí estamos con un frío tremendo hipotas, a ver qué nos calentamos, mire. Yo ya ratos, mire que yo estaba haciendo en Chulita TV, en Chulita Blog que estamos ahorita babicha, no se fijo. Ay, a ver, yo como ya hasta los dedos entumidos los tengo, usted entumido los tengo. Mire que, a hacer un ator venía, y veo que tengo el chipustillo de masa que dejé de endió, hija linda. Iba a echar unas tres, unas dos pupusas. Mira que el comal me queda, no me furula. Es Chulita, sí, Chulita, en Chulita Blog que estamos, presente, 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 pues hija linda. Pues sí, mis amores, aquí estamos, mire usted, ¿y qué creen que me dejó chiflando en las lomas el internet, niña? No fue por exceso de pago ni nada de eso, no, si, mire, ahí se estaba reanudando el bolago, mire. Y nos recompuso, lo tuve que cortar, hija linda. Lo tuve que cortar, y pues mire usted, ya no la puedo zampar a la refri, ya no, hija, la tengo que hacer. Lo tengo que hacer, y aquí tengo el pejito de queso que ya lo tengo bien aguadito, mire, niña. ¿Cómo estamos con el frío, mis amores? Mire, hagamos algo para no congelarnos, aquí nos congelamos en cada comidito, ya nos vamos, hijas lindas. Sí, amor, dice que no vas a hacer un pay de queso. No, yo soy salvadoreña, cien por ciento, no, pues sí, vos. Yo no, ni sé qué volado es, yo no sé qué es eso. No, ve, yo soy salvadoreña, pues yo no dejo mis pupusas por nada en el mundo, yo. Y nosotros nacimos con la pupusa, con la pupusa en la frente, hija linda. Nosotros no podemos abandonar esas costumbres ricas, va, niña, usted. Todos los salvadoreños me entenderán, sí, 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 ¿verdad, vos? ¿Verdad, Fran, que para eso deje, hija linda? Callate, amor. Tu go mandala, dice aquel. Ay, qué galangüera, ahora ni el tu go, vos trabaja ahora. No, vos, no trabaja el tu go. No, 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 no. No trabaja el tu go. Pero fíjate vos, que yo no tengo salsa, pero ya no vamos a comerla. Voy a hacer porque hay que hacerla. Yo tal vez una me he hecho. Porque fíjate que no tengo salsa, hija. Ay, gracias, mi amor, sorry por el frío, dice mi niña bonita. No tengo salsa, este va a trabajar. Vamos a ver. Pero, mira, como yo estando con ustedes, se me prende el foco todo el tiempo. Se me prende, el foco se me prendió. El foco se me prendió y la luna se me acostó. Yo tengo esta salsita, mire. Ay, la voy a arreglar, niña. Mire, rico huele. Mire. Esta salsa me ha gustado porque no está tan ácida. No es ácida. Como las otras, que un ácido que le jode la panza a uno. Esa no, fíjese. Me ha gustado. Ya voy a ver cómo la hago, ya va a ver. Pero que se me caliente el volado primero. Que se me caliente la cosita primero. Sí. Mire, ahorita lo que voy a hacer, hija linda. Ay, la refri se me olvida, niña. ¿Y esta cómo la vas a patear para arriba? No lo he pagado todavía para patear la voz. Ay, no. Ya se calentó la cosita. Rafa, te van a ver las señoras aquí que me estás cueviando. Miren, enfrente de ustedes es una cosa, ya solito. Casi me puya la cara con la grande gente. Ah, mentira. Ay, aquí te está viendo la gente. Mira, la gente te va a... Mira. No. Mira, Rafael. Mira. Estate quieto. Vaya, Rafael. La gente ve la cara, el pícaro que tenés. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Vos están viendo a ver la cosita. Y lo quiero... A ver si se hace. Rafa, aquí te está viendo la gente. Mira. Ya después apago esto, hija linda. A dormir, se ha dicho. A dormir, se ha dicho. Mira, mira, mira. Ahí va, vaya. Ajá. El bravo se hace. Ajá. No, yo voy a hacer estas pupusitas a usted porque ya para mañana, mire, solo las meto en un chunchito o si no hay lujo o algo, las caliento allá en otro volado, está. Pero tengo que hacerlas. Tengo que hacer esta masa. Ajá. Mi amor. Dice, buenas noches, hermosa. Saludos desde Houston. Saludos, hija linda. ¿Cómo estamos con el frío por allá? Repórtense las que tenemos frío. Mire, ya hay 40 estados. Ahí salen las noticias ya. 40 estados de la Unión Americana, miren, zarciando el frío. Ahora le pregunto a usted, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le hace... La gente tiembla ahorita, hija linda. Ajá. Tiembla del frío. Aquí hay curtiditos si quieren. Después me dan ganas de hacer un... Bueno, bicho, ahora va a armar el calzón hasta donde me llegue la batería. Ajá. Hasta donde me llegue la batería. Porque, mire usted, que hace como un año, dos años, me trajeron una bolsa de chocolate llena, así, mire, que era como de dos libras. Todavía tengo este culito, vieja, como lo estoy guardando. Ahí te está viendo la gente, Rafa. Ajá. Ajá. Y como ya termina el jale, yo quiero cobrar, vos. Ajá, 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 ajá. Ay, ajá, ajá, ajá. Dios, más mentiroso. Ajá. Ya te voy a pagar. Dije que ya terminó el jale, dice que ya quiere cobrar, dice. Ni lo ha terminado todavía. Ya, ya, la gente quiere que le vayamos a enseñar el cuarto. Son los cromoldi, me desvaldo. Ajá, di que los cromoldi, ay, dijo que iba a pintar. También adelanto, vos, que de ella. Te lo voy a dar enfante la gente, vos sabes que a mí me vale gorro, Rafa. Aquí el avergonzado, vos, no yo. Porque yo tengo que comprar la vergüenza, hijo lindo. Más enfrente de esta gente. Por hacerla sonreír para que se sienta que están vivas. Vaya, pues, mírele la cara al rajo. Con adelanto, está bien, amor. Miren. Vení, pues, te lo voy a dar. Mírenlo, así es pica. Así son los salvadoreños, usted. Miren. Miren. El rajo, así, usted. Pero que, miren, ahorita, solo se queda que ahí se va a la cama. Viera cómo ronca. Viera cómo ronca, hija linda. Galamba usted. Yo no puedo, hija linda. Yo hasta que, yo una sola dormida, pero yo no duermo en el día. No duermo en el día, yo no puedo, hija. Ya le dio vergüenza al Rafa, ya le dio pena, ya me gana. Ahora, ahorita hay pupusitas de frijolito con queso, voy, hija. Ay, bueno, le voy a la popetazo, miren. Ay, no, pues, dice. Sí, el anticipo, dije, ¿qué quiere? Dice el Rafa. Como allá las está leyendo a ustedes. El anticipo, miren, frijolito. De frijolito con queso, lo voy a hacer ahora. Siempre se hace así de cariñoso. Sí, usted viera. Así mutuamente tiene que ser la cosa. No solamente uno, ni solamente este pajero, ¿eh? Ajá. Ya después los bravos se hacen. Ajá. Ahorita, ¿por qué sabes? Ajá. Ya después, ajá. Bien empirijullados. Ajá. Dice, sí. Ay, no, pues, sí, niña. Ajá. Saludos, chulita, saludos. Es que por veces hay, por veces no hay, hija. Ajá. Yo cuando hay, siempre me compro el cuno, porque ya ve que como unos dos o tres años me dura. Ajá. Bicha, querida, voy a ver usted. Carolina Reyes, póngale ritmo, mamayita. Gracias. Mire, mi chula ya comió. Ahorita, cuando empecé el en vivo, le estaba dando, terminando de contarle de comer. Ay, ya no canta el happy verde, ya no. Saludos, domitila. Ahora son pupusas, mi amor. Gracias, grapes. Chulita desde Panamá. Saludos, chulita desde Ecuador. Gracias, Pilar. Fanny, chulita, haga un video bailando con el don Rafa. Ya, es que no me, aquí en este rumbo no me permiten la música, hija linda. Aquí no me la permiten. Y mira, los chispitos que uno pone, pues, se los descuentan a uno, hija. Paga uno. Ajá, por lo que le llaman el copyright. Ajá. Paga uno. Aquí las voy a poner, si corta las pupusas. Jolo de frijol con queso. Calle, hija linda, es que ya mañana aquí tengo que hacer chicharrón, porque allá tengo dos pedazos de carne de cucha que compré aquel día, pues. Y yo, allá afuera, y como, mire, el chicharrón no puede dejar aquí, pero yo, ojo, viera que uno ya de viejo ya se hace bien místico. El olor no me deja dormir. Mire, es que cualquier pedo no lo deja dormir a uno, a las menopáusicas, va usted. Mire, pues, allá afuera tengo que ir a los chicharrones. Y hoy con esta frialdad. Ajá. Mira. Y antes, bien, no hacía aquí usted. No pasaba nada. Mira, abría puertas y ventanas. Y hoy, ¿cómo abro puertas y ventanas? No puedo, no puedo. Eso, el señor nos guarde. Ajá, con esta frialdad. No se puede, hija. Mira, hay que ir haciendo pupusitas de frijolito con queso. ¿Sabe por qué las estoy haciendo? No es que tengamos hambre, pero hay tabeje de queso. Mire. Y pues mañana usted sabe que tostaditas se van, tostaditas se van. Hola, Silvia Chávez. Débora, Laurita. Esa Laurita gemella de la risa. Mira, amor. Ya está calientadita con un huevo estrelladito. Mire, encima, hija, y un poquito de salsa. ¿Qué más desayuno, amor? Mire. Ricos quedan, mire. Ya las pupusitas ya hechas. Usted sabe que últimamente demasiado tarde me estoy levantando. No, hombre, hija linda. Viera qué tarde. Y como ayer eran las 3 de la mañana, ¿qué cree que me podía dormir, hija linda? No me podía dormir. Mire, y ahora llegaron las 11 y yo creo que me podía levantar. Yo no me podía levantar si apenas me iba durmiendo. Ajá. La chuchita me levanta a las 6. A las 6. Ajá. Gracias, mi amor. Gracias, mi Grey. La Grey dice que me den like, gente. Mija. Ay, mi chulita. Es que no puedo salir, Emma. Ajá. Todavía no puedo, hija linda. No he salido, pero esta vez que vaya, como hay, mira, encerrada aguanto 3 días, hija. Después de 3 días tengo que ver dónde ir a meter la nariz para ir a respirar. Ajá. Sí. Tengo que salir. Ya después de 3 días. Mañana la aguanto todavía, estará encerrada. Ya ha pasado mañana a la tienda que vaya y ya se me quita. Ajá. Ya. Le hago así afuera y ya se me va la... Cualquier babosada. Ajá. Gracias, mi amor. Gracias, Vivita. Ajá. Ya se me va. Sí, mi chula, lo siento. Sí, pero ahorita no puedo, hija linda. Dios guarde. Ajá. Dios guarde. No puedo, mi amor. Mira. Pero vos, mira, si en que me tomé... Fíjate que ahorita me tomé un relajante muscular porque mucho me duele una parte de aquí de la espalda. Que Marvin me regaló las pastillas. Él dijo que me iban a poner a dormir. ¿A dónde me duermen a mis pastillas? A mí no me duermen. Los relajantes musculares no me duermen a mí. Y mucha gente dice que se duermen. Ajá. Hola, Marillita. Desde Tabasco. Pongale ritmo, mamayita. Chulita. Saludos a don Rafa desde Nueva York. Saludos, mamayita. Bendiciones. Corazoncito lindo. Aquí echando unas dos tortillitas, hija. Yo creo que este hoyito no me va a hervir para echar pupusa, fíjense. Es la primera vez echando pupusa en esta plancha. Pero hoy que pase este freio, miren, no me están ayudando, pero mira, compraré esa cocina usted. Una plancha que la he visto. Si está el día que, mañana o pasado mañana, mañana no voy a salir, hasta pasado mañana, me la voy a ir a traer. Si no, está en una, está en la otra o algo. Ya va a ver, niña. Está en Chulita TV y voy a hacer el video. Martita de pura vida. Saludos, hija linda. Bendiciones, mi amor. Mire, aquí echando siempre porque uno solo en la hambruna piensa, va, niña, usted. Ay, no. Viendo cómo estamos de galana, va usted. Pero solo en eso pienso yo, hija. En comer. Pero en hacer mis cositas, yo, hija. Andar comprando comida no me gusta a mí. Sí. Dice, Chulita, yo quiero una popa de frijolito con queso son, mi amor. Porque este quesito, miren, lo metí ayer, lo saqué y estálo sacando y metiendo. Me puede agriar, a ver, todavía estará bueno. Con ojo frijolito. Yo prácticamente ya estoy haciendo el desayuno, hija. Vuelvo y lo repito. Mire, las pupusas. Si quiero las frío, si no, no. Y un huevito estrellado. Ay, hija. Mire, y una salsita que ya va a ver cómo la voy a hacer. Ahorita empecé al revés, pero siempre van a estar comibles las cosas. Guanaquita. Hola, Chulita. Buenas noches. Le de Dios. Le de Dios, hija linda. Buenas noches. Le de Dios, mi amor. Y mire, es donde me alcanza el queso, hija linda. Las pupusitas que voy a echar. Porque no me van a alcanzar para muchas. Mira. Dice, hola, Chulita. ¿Dónde andan? En su casa. Bendito sea el Señor. Mire, ellos están en su casa. Yo en las mías. Bendito sea Dios que tienen donde vivir esa gente. Saludos, corazón hermoso. Chulita, le saludo a María José, a Don Rafa. Muchas gracias, corazón. A la Hany, ahí están. Ahí vio la muñeca de Andy hoy. Y la Hany, mire que por joder, cada rato quiere andar allá afuera. Por ver, ahí va de saque y saque y saque la condenada. Hoy cada rato quiere andar saliendo ahí. Lo estoy probando en el high. Hi, baby. Sí, 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 sí. Me dan ganas que voy a apartar esta olla para acá y voy a licuar un pedazo. Ya va a ver la salsita. Para mañana va a estar lista. De que comamos salsita. No, mire que los tomates algo estultes. Están verdes. Mira. Están verdecitos. Hola, chulita. Buenas noches desde Colombia y de la Mercedita. Saluditos, hija linda. Bendiciones, mi amor. Bendiciones, corazoncito bello. Mire, allá en Colombia, no sé si es Colombia o Venezuela, que hacen una... No son pupusas, son unas boladas parecidas a las pupusas. Se miran bien buenas, va usted. Las arepas. Las rellenas bien bonitas. Se miran la boladita, va. Arepas, cabales, aboladas. Voy a sacar la licuadora, niña. Sí, las arepas. Voy a quitar esa olla de ahí. ¿Qué horas son allá, chulita? Las 8.45, hija. Pero como me levanté casi a mediodía. ¿Vos crees que yo voy a tener sueño? Ay, Dios, hija. Yo solo una vez... Mira de la sopa lo que me quedó. Pero al menos ya me quedo para mañana y botar un tanquito de sopa cada uno, porque yo hasta que le doy vuelo a la sopa, y yo de andar botando, no, el señor reprenda. Yo no ando botando nada. Vaya, miren, aquí ya saqué una... Ah, en este otro hoyito. Pero es un poquitillo de atolito. Ajá. De esa harina, hija. La arepa de cualquier harina de maíz se puede hacer, va, niña. Ajá. Igual que la cupusa. La cupusa las hacemos de harina de maíz, de harina de arroz, de harina de yuca, de harina de pan, no sé. Pero probablemente al más no haber, hija linda, se hacen también. Sí, se hacen. Ajá. De todo se hacen. Ajá. ¿Qué quieres, mi amor? Sentar, que me vaya a sentar, quiere. ¿Qué quieres, hija linda? Espere, que como que voy a dejar esta cacerola para hacer el atolito. Ajá. ¿Qué quieres, mi cosito? Me he ido a comprar una carpeta bonita. Ajá. Ya, la lavadora y secadora ya están instaladas, hija linda. Bendito sea Dios. Ya están las cuposas, mi amor. Bien. Ya voy a hacer un poquito de atol, pero voy a hacer un poquito de salsa, hija, para más mover. Bien. 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 Me dice el Rafael de Endio. Y es que es Rafa, niña. Se pasa. Mira, chulita, me dijo. Como ya casi tenés una pata en El Salvador, más te vas pareciendo a Lanita, me dijo. A Lanita, a vos, le dije yo. Ajá. A Lanita, la bailarina de allá del Parque Libertad, me dijo. Polalí, craqueando, dice. Eje, Rafa. ¿Quién no? Mira, todo comió las cucas, usted. Ajá. Ni hace burla, el hombre. Así me dijo, mire usted. Sí, saludos, saludos. Mira, aquí tengo ya un... Voy a sacar la licuadora. Aquí tengo la licuadora. Voy a... Mira que ya no quepa algún día, voy a tener una casa más grande. Baja el piso, mi mamá. Dale, dale. No, hombre, bicha, no puedo allá. No puedo allí porque ya tengo la pecera. Me da pena desconectar a la lindulita. No se ha petateado. Mire lo que vamos a hacer. Baja la cebolla. Ajá. Fíjense que hoy la salsa no le tengo que echar chile porque viera que al Rafa hasta el tajino ya se daña. Bendito sea Dios porque Rafa ya se había pasado del chile. Demasiado. Y mire, le hizo daño. Ajá. Y a Rafa le fascina el chile, hija linda. Pero le hace un gran daño. Hoy no voy a estar echándole chile yo a esa salsa. Yo no. Ajá. Mire, pero le voy a echar aquí... Mire que tengo unos vasitos más chiquitos, pero a ver que los hice. Chulita, en El Salvador es frío caliente. Ay, hija linda. Ya es un clima tropical. Viera qué rico el clima, hija linda. Allá es caliente. Pero hay partes de El Salvador que son heladitas. No heladas así que digan, ay, qué bruto, que se le van a caer los dientes. No. Pero es bueno el clima. Rico. Ajá. Ya salió la primera, hipota. Ay. Cheles, pero me salieron, bicha. Quiero aprender a hacer las pupusas, pero aquí es muy costoso el queso. Ay, hija linda. Mire. Lo comido y lo vivido es lo que se va a llevar cuando se muera, hija linda. Ese montón de pistos que usted está guardando en los bancos, no crea que se lo va a llevar o alguien lo va a apreciar por usted, hija linda. Nadie. Nadie. Ay, que mejor coma, se lo, hija. Mire, coma. ¿Quién le asegura a usted que va a vivir tantos años? Ajá. Nadie. Ajá. Nadie. Coma, compre sus cositas, hágale. Yo, mire, cuando es de comida, para otras cosas podré ser tacaña, hija linda. Porque no son cosas que digan, ay, qué bruto. Pero yo, para la comida, no amago. No amago yo. Si es lo comido y lo vivido es lo que me voy a saborear, hija linda. Mira. Para la comida, yo no le amago mucho. Dice, chulita. No. Está lejos. Ni sé dónde queda, vos. Si El Salvador es El Salvador. Yo no conozco todos los pueblos que hay allá. Anantillo, conozco. Ni Copapay, donde yo vivía, conozco, ya vos. Ya no, ya nada. Todo es diferente, ya. Ajá. Todo es diferente. Yo no conozco. Si miraba, y de lo que me vine de un solo, salí derecho para acá. Ajá. Derechito, salí para la usa, yo. Ajá. Derechito. Yo no conozco. Imagínate que dos veces fui al mercado central yo sola. La tercera me perdí, la que nunca más volví a ir. Ajá. Yo no. Ajá. Eso sí es cierto. Lo que uno es lo que es el cabal, vos. ¿Para qué voy a estar guardi guardepístolo? Otro va a salir suertudo. Mientras yo me estoy aguantando hambre. No, no, wey. Ese volado no va conmigo. Yo voy a estar piligüineando para andar guardando los tres pesos, para que otra gente los disfrute a usted. Y no los disfrute a usted a sus maridos. Y no a sus maridos, a sus hijos los hacen leña. Peor los hijos. Ajá. Los hacen leña. Ajá. Chulita, bendiciones. ¿Cómo estamos del frío, mi amor? Ajá. ¿Cómo estamos? Miren, no me he quejado de la cocina. Los pollos me gustan lo que es para cocinar. Lo que es para echar pupusa no me ha gustado ni las tortillas. No le hallo. Y la tengo hasta el mero cereguete, miren. La tengo en jay, miren. En todo el volado. Y miren, pasmadencia de pupusa. No, voy a comprar para el otro hoyo si era bonito, porque cabal era más grande que este. Pero ahora no había, no encontré de esa. Hoy sí la canté en la pupuseada aquí. No me va a dar la cocina. No me va, no me gusta para tortear. Miren. Y no, el hoyo era muy, es pequeño. No había de las, el hoyo más grande. Ajá. No había del hoyo más grande. Hoy me va a llevar juda, bicho. Yo vivo aquí en Monterrey, en el monte, acá. Acá frío, pero aquí no cae nieve. Ay, bendito sea Dios, ¿verdad, hija linda? Es fresco. Cuando uno vive allá cerca de las montañas, algo. Mirá, espagal, voy a cesar la puerta. Es fresco, hija linda. Es bien fresquito. Chulita, se le antojaran las pupusas. A la fe, que hacerlas una voy. Váganse las hijas lindas. Mire yo, porque ya tenía la masa, hija. Ya la tenía la masa, ya tenía los frijoles, ya tenía el queso. Y el pobre queso, desde ayer lo tengo. Pero al menos ya me quedan para mañana. Ya para el desayuno, ya. Como vuelvo y lo repito, va. Una pupusa, un huevo estrelladito y la salsita encima, mamayita. ¿Quién dijo miedo? ¿Verdad? Es rico, es rico. Y ahorita hacerme un atolazo, voy, hija linda. No, hija, si aquí me llega Navidad. Aquí me llega Navidad, mi comiendo. Mira. Pero es que, miren, no he comido hasta que me tomé la sopa. Entonces mi cuerpo necesita como algún atolito. Pero yo ya tenía para hacer estas pupusas, así que las voy a hacer. Así que ya no me preocupo por lo que voy a comer mañana, porque ya están estas, bien. En Virginia ya estamos 29 de grado. Mira, este, apellido Escobar. Mira, mamayita. Aquí estamos a... Ya te voy a enseñar el weather para no mentir. Para lo que es para tortear no me gusta esta casa. Yo estoy haciendo atol de avena. Dije la mamayita, qué rico, hija linda. Chulita llega tarde. No, hija, llegaste a tiempo, amor. Miramos haciendo unas pupusas de frijol con queso. Ya para mañana. ¿Cómo estamos del frío, hija linda? ¿Ah? ¿Cómo estamos del frío? ¿Ah? Chulita, usted siempre bien activa. Sí, hija linda. Divagando mi mente. Yo ya me aventé una película. Viera qué bonito, una película. A mí me gustan las películas de acción, de aventura. Ajá. También me gustan las de... Un poquito las de... Las de suspenso también me gustan. Las de suspenso y acción. Es que la acción me gusta a mí, bicha. Ah, esas de lloriqueo no me gustan a mí. Hay veces que las de acción también nos enchillaron un tantito a uno. Pero cuando las películas que le llegan al corazón... Ahora estaba viendo, no sé qué año, 2018 creo que era, estaba buena la película. Bien emocionante. Yo pienso, gente, que lo que pasa en las películas, será que pasa en la vida real, digo yo. Digo yo. Puede ser, va, usted que desde allá del cielo los tengo echando a uno, vamos. Algo así se refería a las películas, fíjese. Y mire, y de allá le pueden hacer desmadre a uno. Ajá. Del país que esté, hija linda. Ajá. Del país que esté, que sea. Observándolo a uno. Bien, dentro. Ajá. Bien, lo miran. Se llamaba... Es... Ay... Ojos del enemigo, dice. No sé cómo es que llamaba la película. Ojos del enemigo. Ya llegó como el que lloraba. Chucu, chucu, rocú. Mira. Me voy a devanar una pupusa, fíjate. ¿Ah? Me voy a devanar una pupusa. Pero no he hecho salchito. ¿Ah, sí? Pero me he hecho el atolito. Rafita quiere más dos pupusas, sí. Y el plato. Ahí está sucio. Ahí está, ves, acá está sucio el plato. Maña, deja acá el plato chiquito para después llevarlas todo amontonado. ¿Ya me la llejan? Lo que hay aquí, un poquito, un poquito. Después de tope. Ah, pues ya no voy a la salsa, bicho. A mí lo que me prendí es este hombre, ya después ya no. ¿Y el atolito ya estuvo? No, ya te lo voy a hacer. Un poquito, conmé con tu. Ajá. Mira. Saludos desde Boston, Massachusetts. ¿Cómo estamos con el frío, hija linda? Ya voy a hacer el atol, Rafa. Por estar platicando aquí, porque como uno no pasa una cosa, una otra. Fíjate que le estoy contando a la gente, Rafa, que creo que no me va a gustar para echar tortillas esto, miren. Mira, amor, ¿estás bien? ¿Miren? Toda pasmada, las tortillas, miren. A mí esas cocinas así no me gustan. No, si algo quiere, este es de seguro, hoy le toca aquí, hombre. Hoy no se la dejo pasar. Hoy ni crea que se me va a hacer el dormido. Ajá. Acá en el monte estamos a 65, a 55. Ay, de verdad, chulieta, fuera de la nieve por acá, está fuera de la nieve. Sí, aquí estoy afuera. ¿Cuándo, cuándo está ya de frío? Ya le voy a decir, mamá. ¿Cómo está el frío, Rafa? Míralo en tu teléfono. Se siente como bajo 9. Así oigo yo que dicen bajo 9, bajo 10. Ajá, ¿qué quiere decir debajo? Ajá. Pero que está frío, está frío. Ajá. Oiga, a 12, dice. A mínima 15, a 8. Ajá. Mira, pues Rafa, está bien prendido. Mira, y el comal no lo logra calentar, mira. Mira, mira. ¡Mirame! Mira. Pero no me logra cuajar bien la rufuza. No sé. O sea, para otra. Ajá, no sé. Pero el comal no creo yo que sea. La babosa. Y todas las cacerolas herven bien el chile. Mañana va a bajar a 5, hasta el más frío. Mira, mañana va a bajar a 5, dice el Rafa. A 5. A 5. Póngale queso. Bien heladito. Ajá. Dice, este, si está frío. Ya ves, a 12. Pero se siente como a 9 o a 5. Ajá. Aquí estamos a 28 grados, dice. Pues aquí, a 12 grados. Ajá. Está más frío aquí, ¿verdad? No, aquí todas las semanas no va a trabajar la gente, hija linda. Algunos que otros. Ajá. La María José sí está trabajando. Ahorita no va. Ahorita está dormido. Ahorita no va a trabajar la gente, hija linda. Vaya, ya termine. Jamás, no. No, voy a hacer tortilla mejor. Mamá. Sí. Las Vegas. Ah, en Las Vegas. Ajá. En Massachusetts está a 35. ¡Ah! En 31. Ah, ya voy yo aquí. A 12. A 12 grados. Ajá. Chulita, le quedó bonito él. Muchas gracias. Sí, usted, bendito sea el señor. Ya terminó el hombre de poner el piso. Ya terminó el cuarto. Pero yo le digo que descanse, le digo yo. Hay más tiempo que vida, le digo yo. Dije que ya le estaba doliendo el reempujadero. Ah, no, 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 papayito, le dije yo. Eso me precisa a mí. No es tiempo de que me le vaya a dejar una calambrina, le dije yo. No, 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 no. Hay que siga mañana, ¿verdad? Ajá. Ajá. En Texas a 5 grados. Cristo el rey. Mire, hoy estos aires están trabajando hasta Villanueva. A todo me cate, hija. A todo me cate, jojaires. No, 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 no. Ya lo voy a hacer. Quizás ya no voy a hacer la salsa, bicho. Ajá. Vaya, una tortilla me va a salir. Jali, mire, ya terminé. Mire, bendito sea el señor. Rafa ya se comió unos dos cucitos de frijolito con queso. En Nueva Jersey está 25, dijo yo. Májate. Pelado, va. Así estamos del frío, ¿verdad? Toda la unión, casi toda. Casi 40 estados de la unión americana. Unos, algunos estamos gozando, otros están sufriendo. Así nos lleva el señor, el dios poderoso. Pero, ¿qué le podemos hacer, ma hija? Vaya, mire, ya terminé. Solo una tortilla me falta, mire. Chulita dice, uy, después del rato. Sí, no, de tanto estar agachado, hija. Usted es bien mal pensada. De tanto estar agachada, le duele el reempujadero. Agachado porque estaba poniendo el piso. Hola, chulita. Aquí en Argentina pasamos los 40 grados de calor, dice. Ay, que allá es verano, va, niña, usted. Aquí estamos en pleno invierno, hija linda. Todos los inviernos son así. Lo único que algunas veces no cae nieve, no es tan así que se diga, ay, qué bruto. Pero ahora sí, hija linda. Probablemente aquí en Tennessee sea la única nevada. Probablemente sí, probablemente no. Así sucesivamente, pasamos los 40. Así. Dice, saludos desde Dallas Tech. Saluditos usted. Chulita. Hola, chusita. Me funde, bendiciones, bendiciones, hija linda. Bien. Atolito voy a ser chulita. Mira, pero ya, ya quiere cobrar adelantado y me la ha terminado. Mañana que le haga otra cosita, le digo yo. Sí. Dice, muy buena mujer. Muchas gracias, don usted. Mire que hay que contemplar a lo que tiene la par uno, va usted. Dice, tanto antojo de sus tucuzas. Saludos desde México. Hágalas, hija linda. Mire, tal vez no puede esa, pero va a tener la mejor, que es la suya. No va a haber pupusa más rica que la suya, hijo lindo. Hija linda. Hija o hija. Mire. Hágalas, mamayita. Mira, si es chiche, ya le enseñé frijolí. Ah, y hoy que les hice el estilo difícil. Mire, revuelva los frijoles, el queso, un solo merengue. Y de ahí las hace, mire, amor. Si no le salen una vez, le van a salir la segunda, si no la tercera y así sucesivamente. Mire. Poco a poco uno va aprendiendo. Va aprendiendo. Dice, yo quiero ser su hija. ¿Cuántos años tiene para calcularle, hija? Para ver, no va a estar de mi edad y va a decir que quiere ser mi hija. Y estamos de las mismas. Ay, no me vaya a decir cincuenta. Porque no la, no pude, no pude quedar yo embarazada a esa época, en esa, ¿verdad? No, porque estaba yo una baby. Bueno, me retiro, buenas noches. Buenas noches, le dé Dios, hija. Que descanse, mi amor. Gracias por estar por este rumbo, amor. Buenas noches, le dé Dios, corazón. Vaya bichas, me quedaron frijolitos. Mire, mañana lo guardamos y ya. Mire. Ay, sí, tengo treinta. Dice, ah, pues sí puede ser mi hija. Puede ser mi hija. Ajá. Mi hija también. Ajá. Mi hija también. Y puede ser hija del Rafa. Ajá, porque ya sabe que uno de la edad de los doce, los trece, ya la aguanta, hija linda. No nos demos paja. Ajá, ya la aguanta. El porte y el tamaño, el tamaño que sea, hija. No, otras cosas no aguantamos, pero ese volado ya lo aguantamos. Como es bien rico, es bien rico, uno lo aguanta o se acostumbra. Sí. ¿Cuálquiera de las dos? No cabe. Ajá. ¿Qué pasa acá? ¿Ah? Ya comiste un cosa, ya. Ya comiste. Vaya, bendito sea el señor. Dice, pues chulita, que descansen. Bendiciones a todos. Vaya guanaguita, feliz, feliz. Paz en buenas noches, mamayita. Que descansen, hija linda. Vaya a dormir si puede, corazón. Y si no, pues al menos su cuerpo va a descansar. Va a reposar, ¿verdad? Sí. Ahorita le voy a dejar todo listo al hombre, bicha. Quería hacer la salsita para tenerla ahí adelantada. Es que no tengo salsa. A mí me gusta tener salsa en la refri. Ajá. Miren, ya casi. Chulita, es un placer acompañarla. Es la lourde. El placer es mío, hija linda, para que usted esté aquí. Muchas gracias. Ahorita dejemos la atolita. Ahorita dejemos un atolito. Voy a ver qué tengo de aquí. Lo hago, el atol, bicha. Dice, saludos, chulita. Un fuerte abrazo. Se me antoja como un atol de mayo tostado, va, niña, con chocolate. Aquí tengo el poquito de chocolate, que va a ser el último. Pero le agradezco a Dios. Miren. Hablando de esto, fíjese que un familiar de la que me regaló este chocolate anda por el sal. Pero me da vergüenza hablar de mí. Y a ellos y puedo pedirle, porque esa gente sí, bien buena onda. Ajá. Y no me la van a negar. Y hacen un chocolate bien bueno. Yo le voy a hablar. Me voy a perder la vergüenza. Yo le voy a hablar a la esposa. Yo le voy a hablar. Para que me traiga, va. Que me manden chocolate. Ay, yo le pago si me quiere cobrar. Y de remate le voy a encargar unas cinco libras de queso con oroco, va, niña. Yo, si no va, nada malo, va, niña. Ay, pues sí. El hombre tiene piso, va. Ajá. Bendito Dios, que el Señor lo bendice grandemente. Miren. Allá anda, se acaba de ir ayer, se fue. Ajá. Miren. Allá anda por el My Country. Ay, sí, que me traiga quesito duro. Dice, ufa, bicha. ¡Quemé la manta, ve! Y la de las muñecas, quemé, mire, ve. Ay, ya, que yo sentía, olor a trapo quemado, bicha. Como ahí lo pasé, chollando. Maña yo que tengo hecho ya las cosas. Vaya, lo apagué. Dice, no, dio cuar de Gladys. No, esa trompechucho Rafael, le deshace el estómago, hija linda. No, es que a él le gusta lo picante, pero recuerde que esos picantes ya no son naturales. Ya son hechos a ver de qué babosada. No dio cuar de. Aquí en Sur Carolina son las 10 y caerían bien esas pupusitas. ¿Verdad, hija linda? Pupusas le tengo, mi amor. Bien caliente de frijol con queso. Bueno, aquí por la yusa y acá se están costando 5 bolas la pupusa, bicha. 5 bolas están costando ya. Ya están caras. Antes a 2 dólares las daban. Porque yo vendí un tiempo y yo las daba a 2 dólares, bicha. Ahora como ya está caro todo. Toda la comida está carísima. Sí. Ya está carito todo. Entonces ahora, imagínense, a 5 dólares le tengo, mi amor. Pero yo a por cero a usted, porque es nice, se las dieron a 2 por 5. A 2 por 5. Y ni me está pidiendo el bote curtido entero ni el bote de salsa. Porque no el culito le voy a dar. Si al caso, hija, llegamos a ese punto. Yo cabalita llevar a la charamosquita de salsito y la charamosquita de curtido. Porque por algo tenemos que ahorrar, va. Se conforma con el culito, hijo lindo. Sí. No. Hoy no está el tiempo de andarlo botando. Ay, bicha, el atol. Pero necesito la otra. Porque el atol me gusta melenquearlo así. Voy a ir a traer la otra cacerolita. Esta la tenía para la salsa. Voy a ir a traer las otras joyas que herven más ligero. Ah, está babosada, no herven mucho. Mira. Dice, entonces. Sí, probablemente. Porque ahora ni el tajín puede comer, le hace daño. Ajá. Ajá. Probablemente. Voy a quitar ese porque, oye. Él, no sé qué atolito me voy a hacer. ¿De qué atolito me haría, amor? ¿De qué quiere usted? Mire, se me antoja. Quiero ver si tengo harina de mai tostado. Y mire. Sin ninguna exageración, ninguna. Yo como cuido las cositas cuando alguien va al Salvador y me las regala. Esta harina del Salvador es. Y esta misma persona que me trajo esto, me trajo las harinas. Ahí la tengo todavía, miren. Y no se arruina. No se arruina. Ni gorgojo es hecha. Y si tiene gorgojo, pues por fin es este. Más este. ¿Cómo se llama? Es este. Es algo bueno. Es carne, Bani. Está buena, está buena. Mira. Es este. Más proteína va usted. Atol de piña. Ay, hija linda. Allá tengo la piña pelada, vos. Pero creo que Raza no quiere atol de piña. Va que no querés atol de piña. Atol de qué querés? De maíz tostado. De maíz tostado o de maicena. De maicena y de urquera. Maicena y de urquera. Solo maicena simple tengo. De harina de maíz. De harina de maíz le voy a hacer al Rafa. Harina de maíz tostado le voy a hacer. Vaya bicha. Limpian el comalito de una vez. Miren. Bien fellito está el comal. Casi no me hace. No me deja bonita la pupusa. Porque usted sabe que la cocina estaba usada de nueva, niña. Pero ya va a ver. Ya me va a encachimbar esta cocina. Ya le voy a ir al Rafa que la encarame al lombo. Y la vamos a ir a dejar. Pero las otras cosas me la voy a probar con aquella bolada que voy a ir a comprar, bicha. Miren. Bonito el comalito, miren. Chulo el condenado. Miren. Espérenme que voy a licuar. ¿Qué hice la licuadora? Mire, toda una vuelta, a las cuantas puertas se cuesta un chucho. Hasta mareada quedé. Mira las pupusas. Yo le pongo este colador encima, pero le pongo una servilletita así encima. Dice, sabía en ayunas que tomes, que tome ¿qué, hija linda? Siete días a don Rafita. Ah, sabela. No, es que mire, con que no coma chile no le afecta a otras cosas. Solamente es lo picante, las cervezas, el guaro. Hoy se ha jodido. Ya no más guaro. No. Le hace daño el guaro. Y mire, y la gran animal, la de don Toño, ¿qué tiene? La de don Beto. Ah, no, ni es ni don Beto, el patrón es. Ahí la tiene, ve. Hoy la canteó. Hoy la canteó el brapito. Vira a traer otro. Miren, yo de Lido no me olvido. Miren, compren botes de leche en polvo. Para estos tiempos, mire gente. Las leches de... Eja, don Julio. No era el patrón. Yo don Beto le digo a don Toño. A ver, como ya me va a gozar, como ni bola soy, niña. Saludos, Choleta. Saludos, hija linda. Mira, aquí voy a poner a hacer a Tolito. Voy, hija. Esta es harina de maíz tostado. Lo voy a licuar. Mira, pues, el agüita, hija. El agüita hervía. Quédate, señora, en mí. Ahí estoy llenando ya. Dice... Allá la tengo a la licuadora, sí. Ahorita voy a licuar esto. Voy a poner el agua a hervir con canela. La puerta la dejé abierta. Y era que el agua al lado. Oigan, este hoyito. Voy a... Saludos desde Ecuador. Saludos. Mira. No, no quiero mucho. A ver, me queda ralito. Chulita hermosa, saludos. Qué rico. ¿Cómo va a ser el atol? Esta es harina de maíz tostada. Este es de From El Salvador. Ajá. Aquí tengo un puño de chocolate, mira. Se lo voy a echar también aquí a la licuadorita, hija linda. Mira. ¡Destebilice! ¡Póngale ritmo, mamayeta! Mire, ya me está gustando usted estar aquí en la noche dando batería. Mira yo. Anoche. Fija, como a las 12. ¿No estuvo en el vivo de Chulita TV? Anoche. No, usted. Ajá. Anoche ya andábamos dando merengue. Ajá. Mira, aquí tengo chocolate en polvo y atol y la harina de maíz. Permítame un momento. Mira. Aquí tengo agua. Ajá. Ay, la volví a pasar. Es que siempre me... Porque vi que a veces cocino aquí y estoy platicando con ustedes, pero me doy unas buenas quemadas. Yo creo que esta hoja ya se descalentó. Mire, ¿para qué sirven los guardas? Para guardar los trastes. Ahí está. Guardadito. No van a estar de por gusto ahí haciendo estorbo bajo usted. Sí, estuve con ustedes. ¿Verdad, hija linda? ¿Verdad, amor? Mira, ¿cómo te regalé ya? Pues la cocina aquí ya la puedo descansar, bebé. Y es cierto, fíjate, ya regaló la refri, la lavadora, la secadora. Solo la cocina ha dejado. De repente me vas a entrar a babosada. Vos que haya bien bonita, me salen las tortillas. Sí, yo el horno ni lo ocupo mucho. Pues sí, vos. Pues sí, porque miran a cupuzas cómo me salieron todas charches igual que yo. Y a mí todas charches no me gustan. A mí me gustan así. Tampoco quemadas, va. Pero me gusta que tengan la cara y la corona bien hecha. Yo siento que como que estuvieran crudas. Ajo, la cocina está allá afuera. Usted viera lo que pasó. Usted sabe que la refri que estaba aquí estaba buena. Porque estaba buena. Y unos inteligentes la vienen a traerla, usted. Esos hombres se pasan de inteligente. La babosada buena. Luego que la llevan para afuera. Y en lo que la llevan afuera no se les cayó la refri. Pues así, ve. Belengán. Dicen que se vino, niña. Se les cayó. Los dos tuntos. Se cayó la refri. Y mire, prende el hoyito. Pero yo no sé si será en la clase de comal, digo yo. No, pero todas las cosas me hierven. Mire la sopa de re ligarito, bien bonito hirvió. Saber qué ondas. Espere que sacándole la canela estoy. Mire, echando canela. La voy a poner a hervir. A saber si será el comal. Pero fíjate que la misma comal son la misma marca y todo. Voy a poner el viejo un día de esto. Ya vas a ver para comprobar, babos. Ajá. Lo mismo me pasó a mí. ¿Verdad usted? ¿Será que uno se acostumbra a lo viejo? No, pero esa es otra cosa, babos usted. Mire todos los hoyitos. Ya los puedo. Oye, el Rafa me dice. Chulita, ponele ritmo a la cocina. Porque ahorita estamos a punto. Es porque el colmar es más grande que la hornilla. Creíba usted. El otro. A saber, babos. Pero no. Mire la olla de frijoles. Tremenda cacerola. Y no bien me los ha frito los bolados. Y al chilazo, mire, me calentó. ¿Usted no lo ve en Chulita Blocks? Vaya. Vaya. Y la olla es el gran culón. Que así, mire, el gran asentadero. Ajá. Entonces, ocupá las dos hornillas. Pondrás el comal. Ah, no, porque el comal allá no es como no es plancha. Sino que es comal redondo. Es comal redondo. Ajá. Yo de esas tenía. Pues fíjate vos que yo ya tuve la otra. Y sí podía ser. Que ya me salió en el horno. Se jodió vos. Ajá. Si yo, porque este Rafa estaba de joder. Que quería gallina horneada. Una pierna de cucha horneada. Gordice horneado. Todo quería horneada, niña. Ahora le digo, te voy a dejar. Ah, no, hasta que llegue Navidad de regreso. Va al calle. Ajá. Mire, niña. Ajá. Por eso ahí va la, Juan, vendémela a comprarla. Pero menos mal que ahí la tengo todavía. Me encachimbo. Le voy a decir que me la adentra. Ay, yo misma la voy a entrar y no me la adentra. Ajá. Verdad, niña, usted. Pero yo siento que esa cocina ya me va a dar el tacón. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Las tortillas. ¿Verdad que las tortillas cuestan? ¡Feliz año, hija linda! ¡Feliz año nuevo, mi amor! Voy a esperar que herva el, 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 la salelita. Mira. Fíjate que voy a traer otro pedacito de chocolate. Dice, más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Cabal, fíjate vos. Cabal, pero yo ya siento que aquella ya me va a dejar a pata. Yo siento que le hace cuando está calentándole, hace. Como que cae una chibolita o una monedita. Así se oye. Yo le digo a Rafael, yo ya siento que esta bozada me va a dejar a pata. Yo ya siento. Pero así la he traído por ya días. Entonces hoy que, que cambió el piso, me dijo, una vez cómprate toda la bozada chulita. Me dice, Rafa. Ajá. ¿Para qué? Andar como como lunar todo el tiempo vamos al refri. Me dice, mire. Voy y la, y ahora. Ahora, pero él mismo me pone a cocinar, niña. Si así me trae, mire. Ajá. Que le saque ritmo a la, a la mentada cocina. Todas las ollas me lo ha hecho bien. Todo lo que he cocinado me lo ha hecho bien. No he ocupado el horno. Y hoy con el comal ya es segunda vez que torté. Yo aquel día no me gustaron porque a mí la tortilla así toda pasmada no me gusta. Ajá. Y ustedes han visto que todas pasmadas me han salido. Que están tostadas, que están cocidas. Están cocidas. La cocina no es el problema. No sé. Porque calienta todo y me herve todo, bicha. Ya va a ver, esa agua, mire, ya está hirviendo. Ajá. Solo es el comal. Sabrá Dios. ¿Será que quiere que compre la cocina aquella que vi, que le conté? Digo yo. Vale 150. La cocina. Con taxa como 159, 160 me va a salir. De seguro, ¿verdad, niña? Para no, ¿verdad? Estar jodiendo así uno ahí. Mire, pues. Para ustedes muchas yo sé que es normal esto. Pero como vean que uno es bien... Ajá. Mira. ¿Ve las pupus? También. Lo que pasa es que ya cuando las jolotadas nacieron ya estaba yo haciendo cola, niña. Ajá. Ya estaba haciendo yo cola. Mira. Yo creo que estamos antojados de pupus. Aquí están, hija. Deje calentar más el comal. Probablemente, vamos. Probablemente. Chulita, me das alegría después de haber perdido a mi hermano. Verte me pone de buenos ánimos, dice la calé. Vaya, hija linda. Bendiciones, amorcito lindo. Pues ya mi modo. Pues vean lo que se fue. No puede hacer nada uno para detenerlo, ¿verdad? Ya era el tiempo que él se adelantara, va, hija linda. Porque por ahí detrás nos va a tocar ir algún día nosotros, va, hija linda. Pero tome las cosas al suave, oiga, amor. Ni muy, muy, ni tan, tan. Le voy a echar la leche de una vez aquí, mire. Le voy a dar merengue ahí. Ajá. Yo uso mi estufa primero alto y tiene el número bajo. Ay, y le cuento que este hoyito calienta más a fast to fast. Miren, este. Hoy lo puse allá, ve. Ajá. A saber, fíjese. Pero aquella, ¿no? Aquella yo le tenía que ir dando de al 5, al 6, al 7. Y al 8 me quemaba las cosas. En el otro. Ajá. Ya al 8, hija linda, ya decía. Ajá. Hasta ahí. Te hay crisis. Ajá, ajá, ajá. Porque ahí no me echárraba todo. Ajá. Me echárraba todo. Entonces, pues, ya ni me contó cómo estaba usted el frío. Ajá. Ya ni me contó. Cuénteme, hombre. Aquí estoy, mire, echándole el harina de mayo, el chocolate y la leche. Después le voy a echar el azúcar. En polvo. Fíjese, ya tengo un culito de leche. Creo que la voy a echar para aquí también. Porque ya aquí ya se me llenó el vasito porque agarra el chiquito. Chulita. Saludos, hija. Bendiciones. Ajá. Fíjese, le doy gracias a Dios porque los amores de mi vida tienen un buen hogar. Están todos bien. Ellos tienen su casa, su vivienda, su espacio. Su papá y su mamá. Bendito sea Dios por eso. Y son excelentes los dos. Miren. Aquí no es compromiso que ellos vengan ni que hagan nada aquí. Nada, nada, nada. No es compromiso, no es deber. No, no. Miren, ya está hirviendo. A mí me gusta que despida un tanto la canela, miren. Miren. Yo la huelo porque a veces huelen a rancio. Miren, esta jabón creo que huele. Chulita hubiera comprado una de gas. Ay, hija linda. Es que mira, amor, siempre he deseado esa. Y Rafael me lo dijo. Pero para yo tener una cocina de gas, un aproximadamente de otros de 7 a 10 mil dólares más. Ay, no se me hace mucho pisto. Y para tres gentes. Porque aquí no hay pipas de gas. Aquí no hay pipas de gas. Aquí tengo que mandar a comprar un tancote de ese grandote. Si yo tengo fuerzas, hija, o el Brad Pitt tiene todo el tiempo esa fuerza de gato envenenado, va a poder echarse el tanque de gas a lomo. De oso. Ah, de oso, quiero decir. Ajá. Pero si no, yo tengo que buscar, llamar que me vengan a llenar el tanque. Y no tengo, no es como lo de Salvador, que un tanque chiquito voy a tener. No, aquí no es así. Ya las cocinas ya necesitan la otra clase de tanque, más grande. Pero sí quisiera una de esas, picha. Pero pues las firulas no las tengo. Ganas tengo, pero las buenas firulas hay que tenerlas, hija. Ajá. Pero va a ser el tiempo de Dios, hija. Ajá. No va a ser en mi tiempo. Sí, vos. Gracias, hija linda. Ajá. Espérate vos, que me estás rebalsando de volado por agarrar el volado chiquito. Dice, saludos desde Guadalajara. Saludos de Guadalajara. Las casas están arregladas para luz o gas. Sí, la mía es de electricidad. Ajá. Es eléctrica. La mía no es de gas. Entonces tenemos que hacer una instalación. Es profesamente para eso, hija linda. Quitar este chunche, poner la otra animal. Ajá. Mira, hoy sigo. Hoy sí me estoy durmiendo en los laboreles yo, mira. Mira, ya tengo. Yo tengo como tres años de seguirla. Y Dios quiere que usted aquí no voy a estar. Aquí yo voy a estar. Gracias, Gladys. Gracias, mamayita linda. Bendiciones, corazón. Gracias. Espérate vos, voy a sacar la cremita de aquí. Mira, me está hirviendo. Dice también, saludos, hija, bendiciones. Nos ama el abuelo, hija. Fíjense que todas las cosas a uno le ofrecen un plan para que usted les ponga seguranza. De ahí solo riquitín. Y ahí vienen, mira, chiflado a ponerle. Solo usted va a poner un poquito extra y ya. Y si no, pues. Y si Dios permite que usted tenga, compra una nueva y ya estuvo, hija. Y si no, pues. Ahí vienen las yardas ya. Ajá. Sí, ahí vienen las yardas. Espérate vos que no me llegó hasta el fondo. Ajá. Espérate que ya me estás en el cholo. Ajá. Ajá, a ver vos. Pero todo me hirve, solo excepto el comán. Me has salido así vos. Es que quizás creo que Dios quiere que compres estufita. Ajá. La vamos a ir a ver mañana. Ajá. No, mañana no. No, mañana yo no. Yo no salgo. Dios cuarele, señor. Reprenda. No, yo mañana hasta aquí va a estar de nieve. Ajá. Va a estar frío. Mañana a dos para amanecer. Póngale. No, si Dios no me ha mandado a que vaya de puro gusto, no. No. Pero un día de esto ya va a haber. Y ahí le voy a andar comunicando yo siempre a ustedes. Usted siempre esté pendiente. Ajá. Para ver qué onda, va hija linda. Ay, qué rico atiste, me supo. Chulita, estamos congelándonos en Indiana. Dice, ay hija linda, estamos iguales. Si volvieras allá afuera, ¿cómo está hija linda? Está perra la nieve allá afuera. Ajá. Está perra. Dice, saludo a Chulita desde Tabasco. Buenas noches le de Dios, Chulita. Míre la Laura. Buenas noches le de Dios, Chulita. Que pases buenas noches. Ya me voy. Váyase hija linda. Que Dios me la bendiga, me la guarde, me la cuide, me la fortalezca y me la mantenga re chula. Más de lo que ya es, hija linda. Vaya, váyase hija linda, váyase. Solo deja su ley y se va. Mire, Chulita, desde Monterrey, dice la Erika. Ay, yo he visto, bicha, que México es helado. Sí, México es helado. Porque dicen que hay unas partes que caen en nieve. Y yo creo, ¿sabe por qué? Porque yo he visto gente de México que viene aquí y llevan chamarras gruesas. Llevan chumpas, bien gruesas, va. Chumpas de envolverse. Es que nosotros los albaureños chumpas le decimos a las jackets. Ajá. ¿Verdad? Las gruesas. Allá en El Salvador, los tiempos de antes yo era bien pasmada. Yo decía, la gente ya ni suéteres se pone. Decía yo. No, hombre, vos vieras bien friolenta. Se han hecho la gente allá. Sí, bien friolenta. Ajá. No, hombre, en aquel gran calorazo. Yo, porque yo la picho, con estos ojos que van a comer los gusanos un día, mire. Y ya con suéteres, usted a las seis de la tarde, a las siete de la noche. Ajá. Ya andaban con suéteres. Ajá. Uy, cristo. Ay. Ya se me antojo el atolito de la ma... ¡Hágalo, mamayita! Es atolito de ma y tostado. Miren. Le eché leche y chocolate. Pero en esta cosa chiquita, niña, la hice. Pero yo les dije que amarraran el calzón porque iba a estar bastante tiempo, va. Miren. Aquí lo voy a colar. Miren. Aquí lo voy a colar. Ajá. Póngale ritmo, mi gente. Chulita, les saludo desde Canadá. Ah, ah, ya. Si este lado va la china. Ajá, hija linda. ¿Cómo? Te admiro, hija linda, que estés por allá, por aquel rumbo. Vas a ver cómo uno se acost... ¡Uy, bicha! Vas a ver cómo uno es que se acostumbra, va. Ni era este colador, era el otro, bicha. Ay, aquí no me va a salir nada. Era el otro colador. ¡Ay, Dios mío! ¡Cristo, rey! Si este Rafa, que el día que pintó, el mes lo mudió. Y ya me andaba jodiendo este otro. Voy a ir a traer el otro colador, era, bicha. No era este, si esta babosada es de los finitos. Mira, traer, bicha. Dice, chulita, dale pa'l frío. No, no necesita, le hace daño ahorita, hijo. No, hijo lindo, dio cuarte, vos. Ay, ahí, ahí, picha. Este era, a ver. No, hombre, vos lo pasen de ampuño de colador. En Toluca, México, está caliente, está frío. ¡Ah, está frío en Toluca, vos! Se me imagina, hija. Se me imagina. Allá, allá, me han contado a mí que es helado. Allá en Toluca. ¡Poche, yo ya siento las puteadas de mi mamá que me diera ahorita, gente! ¡Sos chambona, chula, me dijera! Mirá el desperdicio de leche, viendo que es en polvo, me dijera mi mamá. Usted sabe que la piejita que antes solo ellas podían cocinar. Solo ellas podían hacer todo. No, allá en El Salvador no está frío. Allá en El Salvador, allá les gusta a algunas personas los suéteres así como el que ando yo, que no es muy caliente, ni tampoco es muy helado. Va, solo esto que hayas acá y yo, solo ese medio pozolito. Hoy sí, bicha. Yo te admiro mucho, soy la esposa de Narciso. Tengo mucho tiempo. Narciso. ¡Ah, usted es la esposa de Narciso! ¡Saludos! ¡Usted ahí me la salude! Ajá. Mire, el Narciso, espéreme, ¿usted qué dice el Narciso? No me la vaya a estar jodiendo, porque si no es el condenado, me la va a pagar. ¿Qué le dijo, mi hija? Pérez, mamayita. Pérez, corazón. Quiero ver qué dijo el Narciso. Ajá. Ligerito te leí, hija, linda. Narciso, tengo mucho tiempo siguiendo. La admiro mucho. Que Diosito la bendiga y la cuide siempre. Vaya, mamayita linda. La bendición es, corazón. Ay, mire, la salud es al Narciso, oiga. Vaya, bendito sea el señor, que no se me quejó del hombre. Mire, hay que echarle un poquito de sal. Ajá. Poquito, bicha. La azúcar va que no le he echado azúcar, bicha. Mira. Ay, sí. Póngale ritmo, mi gente. Mire, yo creo que le voy a echar tropejito de chocolate, bicha. Porque al Rafa le gusta así algo chocolatado. Mira. Saludos desde Aguachapán, El Salvador, dice. Desde aquí la sintonizamos, dice Luis Martínez. Saludos, hijo lindo. El sobreviviente, dice. ¿Qué dice el sobreviviente? Chulita, nos dio envidia de la buena. Y mi mamá se puso, echó unas pupusas. Saludos desde Virginia. Póngale ritmo, papayito lindo. Mire qué bueno usted. Ya teniendo las cositas, hay que hacerlas, amor. Para que no se nos arruinen. Mira, trae un pañito de chocolate, bicha linda. Ajá. Miren. A mí me gusta. Este es el chocolate que se llama Corona. Pero el que no tiene clavos de olor. El que es chocolate con azúcar. Este me gusta a mí. Porque hay uno que trae clavos y canela. Ay, ese no me gusta a mí. Mire, qué loca, niña. Ajá. Sergio. Saludos desde Salvatierra. Saludos, hijo lindo. Póngale ritmo, papayito. Aquí le vamos a echar chocolate, mira. Póngale ritmo, amor. Aquí estamos haciendo tol de maíz tostado, mirá vos. Ajá. Pero eso sí, miren, bichasillas. Lo venden en las tiendas hispanas, hipote. No es de El Salvador, pero tiene sabor a chocolate. Mire, huele a chocolate. Ajá. Saber de dónde será, pero está bueno. Ajá. Chulita, Dios te bendiga. Nosotros en Puerto Rico le llamamos una crema de maíz rica. Crema de maíz le llaman a esto. Probablemente, va, niña. Nosotros atol de maíz tostado, pero ahorita hice un... Me engurgieron. Y el Rafa se durmió. Ay, Dios, el Rafa no se duerme. Porque hoy le toca, hija linda. Ajá. Está esperándome. Ajá. No lo oye que cada rato está bosteciendo. Chulita, ¿qué le pusiste a la masa? La pura harina de maíz, hija linda. Mire, le puse amorazo, sazonazo y ritmo, mamayita. Mire, queso es rico, hija linda. La azúcar, bicha, no le echamos. Ese chocolate es algo simplón. ¿No? Ya canela ya le había puesto. Yo mañana llevo al molino el maíz con canela. Ah, para hacer así el atol de maíz tostado. Está rico, hija linda. Ajá, no le he echado azúcar. No le he echado azúcar, bicha. Cabal, cabal, hija. No le he echado azúcar. Chulita, yo tengo de ese maíz tostado. Voy a hacer ahorita. ¡Ácalo, hija linda! Échale un pedacito de chocolate para que agarre colorcito, mira. Si quieres y si no, no. Y le echas lechita, mira. Ajá. Leche de bote o leche de la que tengas, hija. Si no tenés ninguna clase de leche, tal vez tenés una evaporada o una condensada. Miren, tenés la hija linda. Mira. Sin miedo al éxito. Ajá. Tía, ¿no te has congelado? Dice Douglas. ¡Ay, mi niño! No, bendito sea el señor. Mira, hijo lindo. Apareciste, amor. Mira, ahí está mi cipotillo, miren. Haciendo atol. ¿Y ustedes nos han aburrido estar encerrado? No, vamos. Este bicho le encanta estar encerrado, cipote. Este bicho ni novia tiene, miren. El sobrino mío es aquel que viene a veces. Ajá. Ese bicho le gusta estar encerrado a usted. Miren. Encerrado con luz y comida. Ahí está todo el bicho. Bendito sea el señor, va, que no sale el cipote. No es vago. No es vago. Ajá. Miren. Miren, mi novia tiene el cipote. No, dice. Muy cara salen las bichas aquí, dice. Mira, muy cara salen las bichas aquí, dice. El cipote, miren. Yo ya hice una pupusa de frijoles. Y ahorita estoy haciendo atolito de maíz tostado. Como este bicho le gusta jugar, niña. En los esas cosas, videojuegos con otra gente, dicen. Dicen que juega el bicho. Galán. Hoy en día, va usted. Si uno trabaja, la gente trabaja porque hay que pagar biles. Hay que pagar carros, va, mi joven. Hay que pagar aseguranza, va. No, porque no se trabajara, va. No trabajáramos. Dice, ay, chulita, qué delicioso. Sí, usted. Ay, huelacha. Ay, me di en la boca por estar hablando de más, miren. Yo sola me di. Mire, ayer desconecté una babosada. Me zampé por aquí en el ojo, mire usted también. Mire, dice. Yo cuando tengo nada de eso, leche con tortilla y echo una de chocolate, la abuelita. Y la llevo a batidora y todo listo. Ya ve, dice la Sandra que su light es 388. ¿Cuántos light tenemos vos? Ah, 300 tenemos. ¿Cómo ya ni miro, hija linda? Ay, Dios. No, dicha. Hoy si hubiera sacar mis lentes. Yo, en fin, que ya fuera ya no miro, niña. Mire, aquel día usted a otro hombre le estaba metiéndole la mano yo así, niña. Porque como este Rafa a veces me deja chiflando en la loma, mal me cae. Mira, como le doy pena cuando ando en la tienda usted al Rafa, se va. Mire, menos mal que no lo confundo con cualquiera. Porque con el que le había metido la mano, mira, qué guapo estaba el hombre. Era un gringo. Ajá. Pero como andaba el color del mismo pantalón del Rafa, niña. Yo pensé que él era usted. Ay, hija. Pero como los gringos son bien guapos, usted ligerito me puso a mí, mire. Rojita me puso. Ajá. Y esto que vos lo... Risa me dio donde lo vi. Dos veces me va pasando ya. Dos veces. Y risa medio. A ver, pensado el hombre que queja, huevearle que ella. Porque ve que a veces uno ande y yo le meto la mano al Rafa así como abrazarlo, va. Y así va con el ojo. I'm sorry. I'm confused. Ay, mira, hasta roja me puse a contar las cosas, va usted. No, le digo, el Rafa, vos no te abatás, le dije yo. Porque yo no te confundo con cualquiera, le dije yo. Ya vos te reconozco. Es que ya no miro. Oye, él sabe que ya miro opaco, oye. Ajá. Pero él se quitó y llegó otro bate y se puso ahí en lugar de él. Ajá. Verdad, yo no tenía la culpa. Yo no tenía la culpa. Verdad. Oh, es ok, me dijo el maestro. Eso, pero yo me había puesto ya la idea que era un tomate. Ahí en la lobo, güey. Ajá. Ahí en la lobo. Ajá. Cuando andábamos viendo los chunches. Ajá. Así sucesivamente. Ya va a estar el atolito, hija linda. ¡Ihh! Mira. Ay, la leche la voy a guardar. Compren su bote de leche en nido, gente, para mantenerla allí, mire, para estos tiempos. Dice Chulita. ¿Verdad que el Rafa tiene la culpa? Sí, usted. Bendito sea el señor que Rafa parece gringo. Ojalá los ojos y el pisto le hace falta. No, pero hay gringos acabados también, mani. Ajá. No todos los gringos tienen pisto. No, hay unos que son más bolsibolos que saber qué. Ajá. Hay unos que son más pelagatos que saber qué. Ajá. Va, niña, usted. Los cinco herbores. No, tres herbores, mamayita. Tres. A los tres me acuesto, dijo mi mamá. Chulita, usted con sus anécdotas me divierta. Se dice, jajajaja. Dejo de trata y deje que peleen las hachas, amor. Que se divierta, que se olvide un poquito de esas grandes frialdades que hacen hoy en día, va usted. Dice, dice, chulita, yo estoy de vacaciones en el norte de Argentina. Aquí calorón. De verdad, hija linda. Vaya bendito sea el señor que vaya a dejar un poquito de ese calor rico. Diviertas, hija linda. Pásela bien. Bien, disfrute, al norte de Argentina, anda, mire. Ay, es bonito, va, hija linda. ¿Dónde un familiar anda? O anda así, divagando la mente. No le conté a usted que aquel día yo vi unos videos que me dejaron impactada. Ajá. Me dejaron impactada, píjese. Me dejaron, casi no suelo ver, este, cosas así, fíjese. Pero ese día, como este muchacho lo puso, este, este muchacho, Oscar Alejandro, lo puso. Ah, un muchacho que es de Venezuela. Quedé al mirada. Según yo no había maldad, usted. Ajá. Como oiga su nombre, Argentina. Se oye bien, este, así como El Salvador, ¿verdad? No se oye mucho, que hay muchas cosas malas, va, niña. Se oye que no hay gente mala, que no hay bichos malos, pues, como pandilleros, cosas así. Como no, ¿verdad, usted? Quizás en todos los países hay maldad, así, va, usted. Yo al mirada me quedé. Ay, huelacha, dije yo. Yo pensaba que como verdad que son países desarrollados, que esas babosadas no hay. Como igual que dije, por ejemplo, Estados Unidos sí se oye más fuerte. Se oye que hay de todo un poquito, va. Ajá. ¿Verdad? Y aún así, hay cuantas cosas, usted. Ajá. Y esto que Dios no me ha permitido ver, porque si miro, me petateo yo solita. Ajá. Échale más chocolate. No, hija linda, es suficiente, mi amor. Acuérdate que yo soy la que me lo voy a tragar. Ajá. Para mí está bien, está perfecto. Ya le había echado el polvito, pues. Ajá. Espérate que ya me estaba haciendo chulita en Guatemala el calor. Y en la noche frito. Ay, qué rico, mire, están como en una balancita. Ajá. Es que, fíjense, en El Salvador, yo recuerdo que el lugar de donde yo soy, allá en Copatayo, es caliente. Pero ya de las cinco para abajo ya empieza a refrescar. Ajá. Bien fresquito se pone, fíjese. Bien fresquito. Que la gente ya ahora en día, ya como, no todas, ya como a las siete, las ocho de la noche, ya no es con suéter y con gorro. Sí, fíjese. Yo cuando me vine, ¿sabe cuántos suéteres tenía? Uno. Porque una, mi tía, me los regaló. Ajá. Yo cuando me crié con mi mamá, yo no tenía suéteres, niña. Mi mamá, cuando yo me vine, jodió un suéter, tenía mi mamá. Que lo compró una señora que pasó vendiendo ropa usada. Ajá. No le conté a usted que ahí en ese suéteres hay un dólar, mi mamá, que fuimos hasta El Salvador a cambiarlo. Ajá. ¡Un dólar era! Ajá. Y por un dólar fuimos hasta El Salvador a cambiarlo. Y la linda, pero la maitrita venía feliz con su dólar. Y yo feliz porque venía en el bus viendo. ¡Cómprame un pedazo de pupusa, mamá, allá en ateo! Le dije yo. Mire, me la compró la señora. Ajá. Sí, en Santa Ana hace calor, chulita. Me alegra verla, dice. Que Dios me la bendiga, dice la Valentina. Sí, pero calor es rico, sí, hay que disfrutar las maravillas de Dios. Chulita, ¿cómo estás de frío? ¿Qué estás cocinando, chulita? Dios me lo bendiga. Y la flor. Mire, atol de maíz ese, hija. Atolito. Y hice una pupusita y quería hacer una salsa, hija. Pero creo que sí voy a terminar haciendo la salsa porque ya mañana usted sabe. Mire que a veces uno no quiere hacer nada. Ajá. No quiere hacer uno nada. Sí. Hay que esperar los tres herbores, hija linda. Ajá. Hay que esperar los tres herbores. Ay, que Dios me estaba pegando. Ajá. Mira. Me estaba pegando el chunche. Ay, no. Mire, estáis viendo. Yo creo que me va a quedar atorzonador este animal usted. Yo ya lo miro bien, es bien, bien charo lo miro. Pero lo voy a probar. Atorzonador quiere decir que aquí le pase. Buenas noches, chulita, es un gusto saludarla a usted y a su familia. Chulita, son las nueve. Ay. Son las nueve y cincuenta. Vaya, hija linda, muchas gracias, corazón. Estamos a la misma hora, amor. Las nueve y cincuenta por aquí. Está temprano. Bueno, ahorita empezale dando merengue, hija linda. Ahorita voy echándole el bote de la ofrenda porque ahorita, hija linda, la ofrenda es la que vamos a recoger. Ajá. Sí, a los tres herbonos, ponela de regreso, dijo mi mamá. Ya la voy a poner por acá. Ajá. Chulita, le quedó su cocina, me encanta su refri. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Ahí está la cosa, mía. Que herva bien. Parejo, chula, parejo. Ahí está, que herva. Ajá. Chulita. Ah, estoy cocinando, hija linda. Ajá. Estoy cocinando. Y cuando no estoy cocinando, están. Y no va a hacer nada. Solo va a estar leyendo. Mía, que herva bien. Y que no le he probado bien del azúcar, cómo me quedó. Ágale para allá, por favor. Ágale para allá. Ágale para allá. Ágale para allá, por favor. Yo voy a comer una pupusita, niña. Bien rico, huele. Hola, chulita. Saludos, Margarita. Saludos desde Honduras. Saludos, hija linda. Desde Honduras. Y usted baila punta. En la punta baila, va. Va en la punta. Es muy lenta la cocina, chulita. Las cosas más rápido en la otra. No, Claudita. Está bien. No miraste que me hirvió el volado. Es atol. El atol cuesta un tantito. Y como lo llevo así fríamente calculado. Sí, está bueno de azúcar. Hasta me había pasado. Ya estuvo el atol, bicha. Ya estuvo. Nombre, jipota. Dice, buenas noches, chulita. Dice la Zulema. ¿Cómo está el frío, hija linda? Días de las noches. Con este frío. Hay que irnos temprano. Cabal. Si se puede ir a enroscar temprano. Vaya a enroscarse, hija linda. Yo, mire, de aquí. Yo llevo el atol. Para el Brápid. Para mí, mi pupusa. Y yo me voy a ir a poner el culantro ahí en el sofá. Y de ahí ya no me levanta nadie, hija linda. De ahí voy derechito a la cama. Porque yo no puedo estar en la cama. Yo admiro a Rafa. Usted que Rafa se puede echar un día completo en la cama ya. No le duele la petaca a usted. A mí me duele. Yo para mí la cama, bueno, para ir a echarme el sueño. Ya estuvo. Yo no puedo estar ni en el cuarto a usted. No puedo, hija linda. No puedo. Y usted. Yo no puedo estar ahí. Que voy a estar viendo. No. Por eso yo ya me voy en las últimas. Hasta el último me acuesto yo. Pero que yo me voy a ir de aquí. Del cuarto. De la sala. Que me vaya si quiera a las 11. Yo no aguanto estar mucho tiempo encerrada allá acostada. No. Invite sus capuzas y un vasito de atolito. Ahí está el atolito, mire, hija linda. Ajá. Ahí está ya. Está bien caliente. Bien caliente. Y usted aguanta estar tanto tiempo acostada. Ahí en la cama. Ahora usted haciendo de cenar, dice, cabalito, hija linda. Cabalito, amor mío. Ya hice de cenar, hija linda. Ya hice atolito, mira. Ya hasta el desayuno hice ya. Porque con esta frialdad uno no sabe, hija linda. Ay, si hubiera. Miren. Más que el hielo, creo que se va a endurar. Porque hay veces que llueve, se deshace rapidito, lo lava el agua. Pero hoy no se ve chance de agua. Ya voy a ver el huele que va a haber. A 13 está, miren, la temperatura, miren. A 13, miren. Dice aquí, miren. El jueves va a caer un 50% de nieve. Miren, ahí está el muñequito. Ahí está el muñequito. Miren, mañana va a amanecer, miren, a 2. A 2. Quiere decir que se va a sentir a 0. Estar frío. Estar frío. Que va a andar sacando ellos de la nariz, hija linda. A nantillo es algo ahí hacerle así. Como que hoy chucha. Ajá. Miren. El jueves va a estar a 13, miren. Miren, a 13. El viernes a 11, miren. El sábado vuelve a 5, miren. Ahí está, no le doy paja, miren. Ahí está, ahí está. Ya ves, está el lato. Miren, si no tiene que salir, no anden saliendo de por gusto, hija. Miren, hoy solo abro tictos. Puros accidentes, miren. Puros accidentes. Si es de trabajar, pues que Dios lo acompañe, que Dios lo guarde, que Dios lo cuida, que Dios lo proteja. Y vaya bajándolos y subiendo a todos los santos que tienen que bajar y subir, hija linda. Pero solo por andar metidiando, solo por ir a una taja de chocolate. O ir al chambre, niñas. O ir a buscar marido, o a buscar mujer. Porque hay hombres que a eso salen. Hay mujeres también que a eso salen, que a mí no me van a taja. Ajá. Miren. Mejor no, bichas. No anden saliendo de puro gusto. No. No anden saliendo. Viera cuánto accidente hay. Mire, cuánta cosa. Ahí están diciéndole a uno que no anden saliendo. No anden saliendo. Por poco no anden saliendo de metidos. Le están diciendo, miren. No, yo no salgo, hija linda. Yo ni por comida, ni por nada. Por fin que yo aquí tengo todo. Le doy gracias a Dios. Mire, qué rápido aprendo yo. Si es por trabajo, si es por trabajo, si tiene perdón de Dios. Ajá. Ajá. Pero si es por andar jodiendo. Ajá. Por adelantado. No pagos atrasado. Ajá. Ya que si quiere, tiene que ir a trabajar. Y si no, pues no. Vaya, pues, hija linda. Santa María Cachucha. Ya van a hacer las 10 de la noche. Ya como 5 horas hemos pasado aquí ya dándole cuenta. ¿Verdad, niña? Usted. Vaya, pues, hija linda. Mire, que Dios me las guarda, me las cuida. Me las proteja. Ajá. Mi esposo se fue a chismear donde mi cuñada. Y me habló que chocó el carro. No hacen caso. Ya viste, hija linda. Ya viste que ahí estaba Daisy diciendo, mire. Ya ves que le dije. Solo por ir. Mire. Ajá. Y no es que hablen a chismear. Hablale a las otras viejas que tienen. Van, niña. Porque en la casa la tiene usted. Vos, mírenle el teléfono. Mírenle el teléfono. Allí, miren, mira que han hablado con Julana, con Sotana, con Mengana. Y a veces hasta nombres falsos les ponen a las cosas. Mire. Ahí están las consecuencias. Ya ven, niños. No hacen caso. Ajá. No hacen. Ay, déjenlo. Que vea cómo hace. No vaya usted a ir de pasmada allá a traerlo. Hay que vea. Así como el juez tiene que regresar, díganle a usted. Yo parejo. Está bien a trabajar. Porque usted tenía que ir a trabajar o porque el hombre se fue a trabajar. Pero, joló, ¿para qué le ande buscando la quinta pata al gato, híjale? No. 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 Ajá. No. ¿Verdad, niña, usted? No, 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 no. Ay, bella, usted iba de mequear. Sí, vos, te voy a ir a ayudar. Ya te voy a ir a traer. No. Hay que, así como te fuiste, veniste de regreso, dígale a usted. Ajá. Así, dígale. Ajá. No, si miren las noticias, allí le están diciendo a uno, las autoridades, le están diciendo, no, salga. Si usted no tiene que ir. Ay, no, que aquí está aburrido. Que aquí, que allá. Y va de chingar, tanto los hombres como las mujeres, joden usted. O no jode uno, o jode el otro. Ajá. De nieve. Tal vez mañana, digo yo, porque algunas veces he visto que pasa una máquina. Por las calles, estas calles chiquitas no las limpian. Las calles grandes si le echan sal, como la de allá de en medio, la grande. Esa le echan sal. Las calles principales, las grandotas. Pero esta chiquitinada, no. Ajá. Yo no. Yo que voy a andar saliendo, mire, cogeran poquetazos, mire los carros, como están. Ay, no. No, yo soy miedosa para eso, hija. Yo cuando las mal... Mire, si yo le digo que yo antes, ¿por qué iba al trabajo? Ahora, nevara o no, yo tenía que estar en los trabajos. Ajá. Porque hay veces o a veces uno no... A veces entrando a los trabajos va uno y no tiene días de vacación, no tiene días de enfermedad, no tiene días de nada, va, niña usted. Y hay veces que las viejas desgraciadas, mire, se va uno a trabajar hasta que uno está ya trabajando. Es que vi que le iba a avisar que no íbamos a trabajar y que el día lo van a pagar. Mal callen, a mí me lo hicieron. Lo digo porque son cosas que a mí me han pasado. Mire, niña usted. Yo venía con el carro allí, mire. Bendito sea el señor que he inventado carro, aquel que tengo, el perolito, aquel que tengo. Ese perolito, cuando está liso, zarcea el desgraciado. Ta, 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 el viaje, mire. Porque él se detiene solo. Entonces lo que uno tiene que hacer es quitar el pie del acelerador. Porque son antichollantes los carros. A ver, ¿cómo le llaman a los carros? Que son anti las nieves. Igual que esa troca. Pero esa troca, hace poco la hemos comprado. Ajá. Y mire, yo una vez tenía un Ferrari, niña. Ese Ferrari no tenía ese chunche. Ay, yo allí iba, mire usted. Bajándolos y subiéndolos, santos del cielo. Porque ese no tenía antideslizante. No tenía, así que me detuviera, pues no. Ese, uy, uy, uy. Allí iba yo, mire, haciéndole el uy, uy. Pero mi modo tenía que trabajar para hacer las cosas. O sea, yo así, sí. ¿Verdad que te acordás cuando trabajaba en la escuela? Ajá. Hay veces que yo llegaba allá, niña, usted. Porque a veces me gastaba los días de enfermedad o los de vacación. Ya no tenía, a veces, a huevos tenía que ir. Como empieza el año, a veces uno no tiene días. Ajá. Y como yo, todos los días, a veces, por las maloseras que uno tiene, se lo gasta. Ajá. Chulita, y usted, ya le voy a ir a pagar el adelantado, vos. Ajá. Ya ahorita le voy a ir a pagar la, a chollarle la tarjeta, voy a ir, vos. A chollarle el chip. Ajá. Y ya le hago un pago. Ajá. Tal vez no adelantado, pero algo extra se lo voy a dar y se lo voy a ir pagando por culito, por culito. Ajá. Por eso no te aflijas, hija linda. De pagárselo, tengo que pagárselo. Ajá. Chulita, bella, te quiero mucho. Gracias, Carol. Carol Miranda. Póngale ritmo. Pensé que ya había terminado el en vivo. Todavía aquí estamos volando lengua, hija linda. Ajá. Todavía hablando con esta gente hermosa, vos. Pero ya me voy, hija linda. Ya me acordaste que me tengo que ir. Ay, nos vemos mañana a ver cómo amanecemos. O sea, usted solo encargue darle like a este video y nos vemos mañana. Porque de eso depende, hija linda. Que pasamos más de los mil. Miren, chulita, te vi y lo hice, pero miren, hoy no se me cortó el en vivo. Allá sí se me cortó, me pasé para TikTok. Allá, mire usted, no se me cortó tampoco el TikTok. Y hoy no se ha cortado, mire usted. No le digo, pues. Ajá. No le digo, pues. Ajá. Hola, mi señora bonita. Hola, princesita. Así que ya me voy, hija linda. Vaya, pues ahí se me cuidan, se me portan bien. Le vuelvo y le repito. No vayan a andar saliendo de puro gusto. Allí tiene suficiente comida. Suficiente hartazón. Suficiente todo lo que tiene. Allá lo tiene en la casa. Ya se anda jodiendo es porque quiere. Que le pase algo allá no me va a estar chingando. Ay, chulita, tú vienes. No. Para eso le he dicho, quédese en la casa. Quédese en la casa. Oiga. Como que es mi nana, va a decir ya. Como que usted me va a pagar. Yo, mi amor, no estoy, bicha. No es que esté bravo ni nada. No es que jodiendo estoy aquí pasando el rato con ustedes. Vaya, pues, hija. Pazan buenas noches, mamayitas lindas. I love you so much. And God bless you, everyone. A Lara kisses. Para vos y para vos y para vos. Y para todos ustedes, oiga. I love you. Nos vemos mañana, hijas lindas. Carlita, saludos, mami. Julieta, saludos, hija. Gracias. Gracias.